¡Jimmy! Dime, Remo. ¿Cuál es para mí? Ah, tenésse. Pero cuidado, que está un poco caliente. Gracias. Vamos a ir a almorzar con Vincenzo para despedirlo. Se va a cursar una maestría a Londres. Ah, otro con maestría. Vienes, ¿no? ¿Yo? Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Ese pata me ha invitado? Yo ni lo conozco. No, si lo conoces. Le llevas el café todos los días en la mañana. ¿Sabes quién es? El que tiene como muñequitos en su escritorio. Ah, ah, ya. Él es el que siempre pide el café con leche, almendras y dos de stevia. Ese mismo. Pero él ni me ha hablado. No, es tímido. Pero te considera parte del equipo. Sí, siempre me dice. Si no fuera por el buen Jimmy González, no empezaría mi día con energía. ¿Eso te ha dicho? Eso me ha dicho. Ah, mira. Bueno, puede ser que vaya, pero ¿a dónde están yendo a comer? No, por acá nomás. Un sitio, un sitio tranqui. Bueno, igual, gracias por considerarme. No te preocupes, compadre. Nos vemos. No, no lo vemos. Esta parte es de la lectura de Johnson. ¿Dónde está mis resúmenes? Ah... Ahí está. Resumen de la lectura de Johnson, ¿sí? Oye, si me sigo sacando buenas notas, mis profesores me van a recomendar y voy a poder trabajar en una buena empresa. Pero, ¿de qué estoy hablando? Si ya estoy trabajando en una buena empresa. En la mejor empresa del país. No puedo creer que doña Francesca nos haya dado la oportunidad de dirigir la corporación y la arruinamos. Bueno, ya, ha pasado pisado. Alicia, mi mamá y hasta el traidor de Coquit tienen razón. Yo voy a llegar lejos. ¡Claro que sí! Si yo me sigo sacando la mugre, voy a alcanzar todo lo que quiera. Y en unos años me voy a convertir en el presidente de este directorio. Don Bruno. Bueno, ¿se acuerda que hace unos años usted me ninguneaba cuando yo era el mozo de Francesca? Bueno, ahora usted es el mozo de este directorio. Así que nos va a servir cafés a todos. Y a mí me los tiran con leche de almendras. Así que arranque con esa silla. Remo, tú eres un estúpido. No sabes nada de negocios. ¡Está despedido! ¿Tú? ¿Ya me compraste mis pasajes para Egipto con Alicia? No, entonces te vas de acá. ¿Qué nos busca la manera de demandar a Remo por estúpido? Sí, sí, sí. Yo estoy... Yo estoy en un buen sitio. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Le voy a demostrar a todos quién soy. Sobre todo a Alicia. Y a mi mamá. Que van a estar ahí contra orgullosas de mí. Ya van a ver. Ya van a ver quién es Jimmy González. Ya terminé con mis pendientes y estoy acabando el trabajo del instituto. Te estás adaptando bien a la vía de oficina. Así parece. Oye, me han invitado al almuerzo de despedida de uno de los ejecutivos. Se llama Vincenzo. ¿Lo conoces? No. Creo que no voy a ir. ¿Por qué? Porque no lo conozco mucho. Además, van a estar Remo y sus amigos. Van a hablar de sus cosas y yo voy a estar perdido. Mi amor, yo te diría que vayas. En el mundo de los negocios, la mayoría de los acuerdos se cierran en estos almuerzos. Te conviene estar ahí. Además, te sirve para hacer relaciones públicas. Oye. Oye, oye, tienes razón, mi amor. No sé qué haría sin ti. Sí, de frente, de frente. ¿De verdad es necesario que esté vendado? Me da miedo que me hagas algo. Derecha, derecha. Aquí. Te sientas. Eso. ¿Y sabes qué? Agradece. que te voy a poner a gozar de satisfacción. Tu comentario no ayuda mucho. ¿Qué huele, ah? Justamente de eso se trata. Concéntrate, concéntrate y dime qué se te viene a la mente. Ya, a ver. Tamal. Ah, eso, 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 sí, sí. ¿Qué más, qué más, qué más? Chicharrón con camote y salsa criolla. Yes, yes. ¿Qué más, qué más? Emoliente. Ah, sí, sí. ¿Dónde estás, dónde estás? Estoy, estoy en el mercado y camino por el pasillo de las frutas y escucho el motor de las licuadoras preparando jugo surtido. Sí, sí, llego al área de comidas y la gente está ahí comiendo, disfrutando de cada bocado y lo veo. ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo veo. ¿Qué? El puesto de la señora Carmela que me está esperando con mi tamal y mi cafecito. ¡Ay, sí! Ven acá, ábrela acá, ábrela acá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hace 20 años que llevo al puesto de la señora Carmela y tú has metido toda esa experiencia en un solo bocado. ¡Sí! ¡Es mi nuevo yo culinario! Abrázame. Te felicito, amigo. ¡Impresionante! Yo te quiero. Te quiero. Perdón, se me cayó y aterrizó en tu cabeza. Compadre, no hables con gente que no vale la pena. Muchachos, no hay necesidad de que me traten así. ¿Cómo así? Así se trata a los miserables. La vida da vueltas, Coqui. El que la hace, la paga. No, Gilberto. Vengo de parte de Diego Montalbán. Él ahorita no se encuentra en las lomas, pero me pidió que compre algunas cositas. ¡Hasta la paga! Gracias por ver el video. La verdad es imposible olvidarte, como explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti, lindos recuerdos, cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil, y aprendí que ya no puedes... ¡Gracias! ¡Gracias!